Muy buenos días. Hay que echarle mucha pero que mucha jeta, pero la verdad que el señor Urdangarín la tiene y la tiene pero por arrobas. A ver, Iñakito, tú no puedes ir a una entrevista a pensar que no te van a preguntar por temas que vayan más allá del deporte. Es más, Urdangarín, tú hace ya por lo menos 15 años o más que dejaste de jugar al balonmano, ¿verdad, Iñakito? ¿Verdad que tú dejaste de jugar al balonmano ya hace unos cuantos años? Y aparte, vinculación con el deporte es más bien poca. Ahora sí, estás haciendo unas prácticas en el FC Barcelona, pero poco más allá. A ver, Urdangarín, tú has tenido al mismo un pasado judicial bastante turbio. Recientemente has salido a la cárcel. Luego, socialmente también, en la crónica del chumineo, eres noticia. ¿Y qué pretendías? Ir a un medio de comunicación y que no te pregunten por esos aspectos. O eres un auténtico cara dura, o eres un desahogado, o sinceramente es que tomas a la gente por idiota. O vamos, o es que eres un pipiolo. Porque lo que no se puede es ir allí a una entrevista, a donde jugamos a Castaño, y decir, es que yo pensaba que esto iba a ser una entrevista de deporte. Hombre, te preguntaban por bastantes cosas del deporte, Iñaki Urdangarín. Lo que no puede ser es que creas que el entrevistador es imbécil, con perdón, y no te iba a preguntar por esas cuestiones. Como dice Juan Pablo Castaño, tuvo que cortar la entrevista. Pues claro, le está produciendo un mal rollo. Y es que es lógico. O sea, Juan Pablo Castaño le decía, a ver, vamos a ver, yo tengo un personaje como Urdangarín, y no le pregunto por esas cuestiones, es que estoy obligado a hacerlo. Si no le pregunto, van a pensar, este entrevistador es auténticamente idiota. Y además, entiendo a Juan Pablo Castaño. A mí profesionalmente, hace años me tocó entrevistar a un sujeto, que voy a omitir el nombre, pero estaba relacionado, estuvo implicado en el tema de las tarjetas DAC de Caja Madrid. Bueno, pues el sujeto me viene a la entrevista y pretendía que no le preguntase por esos aspectos. Le dije, mire, si no lo voy a preguntar por esos aspectos, digo, ¿usted va a quedar bien y yo voy a quedar como un gilipollas? Pues oiga, sinceramente, pues no. Así que, cuando le hice esas preguntas, el entrevistador luego dijo que esa entrevista no se emitiese. Bueno, pues muy bien, no se emite, pero yo por lo menos no voy a quedar como un imbécil. Y el señor Urdangarín pretendía que Juan Pablo Castaño y el resto de colaboradores de COPE quedasen como unos imbéciles. Pues no, señor Urdangarín, usted se ha equivocado de cabo a rabo.